¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Border Officer y vamos a continuar como siempre donde lo dejamos en el vídeo anterior Felicidad, me falta un poco de felicidad, necesitaría beber alcohol Igual me paso por el puti, se deben comprar más energía de estas Tal, si me va a pinchar, me da igual, hostia, otra vez el pedorro, tío Bueno, va, es pasta 12, venga Sube Gracias, loco Aquí, aquí Vamos a vender esto que tenemos aquí Quiero vender nada más para quitármelo de encima Espérate aquí, señor Es que no me cabe nada, tío No puedo vender nada Vamos en coche total Vamos a comprar un par de bebidas energéticas Y luego al puti Puti, 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 puti A ver, así va a comprar esto Espero que repongas energy, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiere decir esto? Hostia, una... Bueno, no, no, no Compro otra y ya está, tío Y luego para comer ya tienen Carbón también tienen Y sobrado Hoy no me hace falta tanta cosa Gracias, loco Joder, Dios Es muy bueno Ahí 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 Tu, tu, ru, 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 ru Salto y no gasto tanta energía Ah, ahí estamos ¡Vale, cerveza! ¿Hola? Ah, ya, ¿de serio? Sí que sale, pero joder ¡Wee! ¡Toma! ¡Cerveza gratis! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Una última más y nos vamos Ah, coge, coge, coge ¡Coge! ¡Coge! ¡Coge la puta cerveza! ¡No, no te agaches, no te agaches! No duermas, no es el momento de dormir ¡Coge la cerveza! ¡Gracias! ¡Hala, vámonos! Hostia, tira la cerveza adentro ¿Te gusta la cerveza? Madre de Dios, pues salió de aquí, ¿sabes? Toco borracho ¡Ahí estamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, toco borracho, chaval! ¿Por qué me miras así? ¡Gracias! ¡Bucha contestación! ¡Buena contestación! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahí, ¿eh? Me veo bien En caso de que ya lo los digo Mira, voy a dejar el coche esta vez para aquí Ah, aquí ¡Hostia, no, no, no! ¡La pasta, la pasta, la pasta, la pasta! ¡Oh! Espera ¿Qué está ahí, qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿No puedo girar? ¿No puedo girar la cámara? ¿Vamos a girar la cámara más? ¿Qué está pasando? De nada 85 pavos 85 pavos Joder, tío Se embudea la cámara Madre Vale ¡Hostia, no, 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 no ¡Le he cagado! ¿Me puedo beber esto? No me sube, tío ¿Qué dices? ¡Ah, qué cagada! Hoy me van a pagar súper poco No, tío, se me ha ido la pinza Fuck A ver Anuncio La regla se sobran un poco No tome a nadie Con solo sustancias afiladas Y dañinas Son las personas de Brinet Y Armagov Necesitan un permiso adicional No dejes creer Intentar con una cuchara ¿Qué dices? O sea, qué cosa más rara, tío La traducción esta es la puta mierda, tío La puta mierda Pasa, loco Hola, perdedor Espera que va bien Este es de Armagov Pero tiene el permiso Escáner Joder, loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estamos bien? Vale, sí Infecho bien Vamos a tirar Siguiente ¿Qué llevaba? ¿Una pistola? ¿Lleva una pistola? Buena señora de brazos Raros Puro Ingrasado ¿Cómo? O sea, está mal un poco el número, ¿sabes, señora? A ver, ese es lo que tiene una bomba No tiene nada Pues a su casa A cagar A cagar Venga Informar de tomadores de buenos idiotas Venga a tu casa Venga, abuelete A ver Voy al hospital Tiene que llevar una bomba encima Es que no sabía, ¿eh? Si te notas la mirada Que llevas una bomba en el estómago, loco Espero que muera, yo también Espero que usted muera En 10 segundos Tiene que llevar una bomba en el estómago Tiene que llevar una bomba en el estómago Tiene que llevar una bomba en el estómago ¡No me estás contando! Me quitan 5 pavos, ¿sabes? ¡Pah! Increíble, tío No sé ni qué ha dicho esta Increíble Trabajar Soy profesor 3 años Vale Increíble, tío Brutal Está de brinette Esta tendría que llevar el... Ese país te permite la bomba Eso parece No sé Brinette Necesita permiso adicional No tienes permiso adicional Te vas a casa Te vas a casa volando No sé que me hayas dejado por aquí abajo Que no lo vea Aquí estoy Voy a mirar aquí Rechaza ¿Por qué? Porque yo lo digo Toma 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 Y a tu casa Más bonito Por favor Vete a tu casa Encima ya me pasó el otro día Que jugué También me saltó algo así raro Que estaba todo bien Y me puse que no Que lo había hecho mal Perfecto Buenas, señor Gracias por la mesa de mierda Estoy viejo No jodas Estoy a punto de morir Armakov Si tienes todo por ahora bien A ver A ver si tengamos una bomba ahí dentro ¿Sabes? Como el otro Si te gusta llevar bombas por ahí O sea, por ahora va bien A ver qué llevas ahí encima Uy, pues parece que tú vas a pasar Parece que sí Hala Hala, tu casa Vacaciones ¿Eh? Purpose y elessi Cojones Esto está mal, ¿no? No tiene que poner vacations Nada, lo voy a rechazar Porque no pone visita Si no pone visita A tu casa Venga Va, hombre Apoya Si lo escribíais bien Siguiente A ver, señor ¿Vine a conocer o a visitar a mi novia? ¿Quién sí quieres? Claro, hombre, claro Este es de ley mía No, foca, foca Eh Casi Nada Pues te puede pasar Siempre he conseguido un trabajo como tú Siguiente ¡Habló! Ahí va ¿Tienes aquí el proyecto? ¡Ole! Venga a tu casa A ver si vas a una bomba o algo Vale, que te faltaba el permiso, soy un normal ¿Me ha apagado? Joder, que rápido Vale, ¿cuánto me ha apagado? Oh, pues me han pagado bastante, ¿eh? Creía que no iba a pagar tanto Tenía 80, o sea que me han pagado 40 y pico, sí O sea que no hace falta tener energía a tope Ah, no, la energía sí que me la ha contado Ah, me la ha contado Sí, a tope O sea que viviendo ahí también sirve Vale, 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 vale Me la ha sumado Pero más A ver si hay algo aquí Total Una cajita Mira, si me he quedado sin gasolina A ver si hay una bajada aquí Y tengo suerte Y no me hace falta usar gasolina Porque el otro día me funcionó Coge velocidad, coge velocidad Tú puedes, venga Con el norte sale mejor ir al pie El trabajo no Porque ya tengo tanta pasta Que me da igual Tiriti, tiriti, tiririri Te he quitado hasta puesto A ver ¿Hasta cuánto corre el coche? Lo he visto hasta... 70, 80 puede ser Buah, ya se me atasca otra vez Ahí estamos hola señor hostia que no te quedan red bulls poco red bulls llevo aquí eh loco muy poco mas ya poco dura la pasta está bien todo correcto vale vale vamos ah se me ha ido bueno el chocolate está bien este está mal el 99% está muy bien una y tal kiki una de estas y a dormir ya la killer va subiendo eh me podría haber cambiado de casa ya me he puesto una buena buena vale estoy casi a tope así que vamos a coger el bus gracias por chafarme vamos a coger el bus directos aunque valga 10 me da igual estoy forrado llega hasta aquí y mi coche está ahí perfecto hola tiri 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 no ya otra vez se me ha olvidado bueno estoy bien le voy a dar aquí siéntete tiri 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 t Buena señora ¿Qué tal? Tiene el ombligo ahí Sube los documentos Quitar Yelisi significa ver Es que se rayan, tío Que tiene que poner Visita Que no lo pone Esta de Yelisi tiene la vacunación Colera y vacuna Así que se supone que está bien Y no lleva nada Así que voy a meterla para adentro Aunque seguramente la va de acá De nada Ah, pues sí está bien Es que no he visto bien las caras El señor barba blanca Uno que no se ve Y el otro Vale Hola ¿Qué te ha pasado? Te has puesto todo tenso, ¿eh? A ver, suja Si me... Tarnoyev es que no pasen Vale Tarnoyev, a tu casa A ver A ver si tienes alguna bomba o algo Parece que no Así que nada Y... Tu casa A tu casa ¡Imbécil! Venga, siguiente Venga, siguiente ¡Venga, siguiente! ¡Venga, deportiva esta! A ver Esto por aquí Esto por aquí Por ahora va bien Esto de metales Tío, es que... ¡La hostia! Y ahora Te van a meter un tiro en la nuca Espérese ahí Es un momento ahí No me metas las garras por ahí Por la rejilla No hubiera rechado a tu madre Nunca había nacido Creo que no habría nacido igual Aunque hubieras tenido un rollo con ella La verdad Creo que hay algo de biología Que no entiende usted Vale Siguiente No viene No viene Nex No hay que estar toda la caja En la ventana No se entiende No se entiende No se entiende Transferir Es de Yelésis Yelési 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 Vacunación A tu casa A ver por si acaso Informaré Gracias Informaré con todo lo que pase Venga Peca apurado Tú eres de... Vista A ver Parece que bien Parece que está bien A ver Solo que llevamos una bomba o algo ¿Estás bien? ¿Vas a pasar? No me jodas Espérate a ver si eres de estos Dale, link, carl Y... No, es nada Vamos a pasar Vamos a pasarte A ver, pase Pase No, tío, es cuatro A ver, eh... Esto lo podemos meter, ¿no? Me imagino ¡Pap! ¡Pipi, ripi! ¡Pense, hermano! ¡Buen trago! ¡Venga, salud! ¡Pap! 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 Cuatro meses Puesto de trabajo ¡Pap! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vacuna! Parece que está bien Parece que está bien ¡Pap! 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 ¡Vamos! ¡Pues eso es el metal! ¿Qué tal? ¡¿Dónde vas? ¿Ah.. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué tal? ¿Dónde hay que hacer? ¿Dónde hay que hacer? ¡¿Tú dónde vas? ¡¿De dónde vas el...? ¡¿Dónde vas! ¡¿Dónde vas, te vas?! a tu casa que te meto que ir venga te meto que ir quedando hostias joder 136 venga te has forrado por el red bull si tal cual no voy a ver ni el contenedor osea pa que lo que se necesita es comprar mas red bull que no hay por cierto dice que regule mas ah si que esta no te gusta que coja lo tuve si me voy a casa directo con esta energía y la felicidad la felicidad ah 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 puedes fumar 10 pavos me da igual puedo 10 pavos estoy de casa uy tengo carne pa ti creo que no verdad no tengo carne pa ti otro dia te da mañana te traigo carne hola a ti el chocolate ya hasta mañana ya hay carne hay comida no se si en el coche tengo comida loco le he cagado un poco tu puedes fumar si si que puedo me sube la felicidad creo por la energía cagada no tengo carne ni nada pues hoy no comemos no pasa nada ya si son mañana comemos un poquito mas no kiki 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 no veo por que cojones mada mía tu 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 tlaaaasa no todo miedo por favor comida no hay juego terminado había incomodado en la puerta cuando te levantaste por la mañana estamos iniciando una investigación legal sobre usted sospechamos que hay una conexión con una organización crimina ilegal lul no me jodas usted fue encontrado culpable va a ser a la cárcel la familia de miserable viva esta bóscar no me jodas osea nos ha metido en la puta cárcel cuando tenemos tanta pasta no me jodas murió no muerto directamente nos ha metido en la cárcel sería por pasar al spc este tío spc no me jodas no me jodas lo que tengo que ver si hay más finales tío bueno hemos visto dos finales uno cuando cuando no tengo pasta y me tiran de casa y este tío no se si habrá más y nada acabo de mirar a ver si había otros finales y tal y parece que no parece que no hay más finales es algo raro la verdad igual es que no los han puesto aún así que nada vamos a dejar lo que es la serie por aquí ya habéis visto lo que ha pasado me han metido en la cárcel a final aunque como ya he dicho ya hemos visto dos finales uno cuando cuando me queda sin dinero y este así que nada muchas gracias por seguir la serie en mi canal espero que os haya gustado si es así dejar un buen licazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo